Bien, muy buenos días con todos. Son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En este caso es la reunión número 198, desde que asumimos las responsabilidades del cargo en el año 2011. Y es la octava de lo que va de esta segunda gestión. Hoy tenemos la presencia del presidente regional de ICA, el señor Fernando Sillones, que nos alegramos que pueda participar acá, es un buen amigo de la casa. Y además es un presidente regional que sé que va a dar mucho que hablar, porque tiene una trayectoria que lo respalda. Y para nosotros es muy importante que él haya venido con su equipo de trabajo a poder conocer cómo trabajamos nosotros también aquí el tema del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a pasar la lista del caso y después le daremos el uso de la palabra al señor Fernando Sillones para después continuar con el tracto normal de la sesión. Gracias. Teniente alcalde de Mireflores, señor Gino Acosta Santolaya. Se ha excusado, él no podía estar el día de hoy. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Mireflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Mireflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Mireflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Comandante PNP, Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Halcones, comandante PNP, Enrico Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, el Alpérez PNP, Giovanni Becerra Torres. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano, en representación del señor Carlos Contreras Ríos, el doctor Jesús Mamani. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro un reglamentario damos por instalada la sesión 198 y como habíamos mencionado, le vamos a dar el uso de la palabra al señor presidente regional de ICA. Muchísimas gracias, Jorge, alcalde del Distrito de Miraflores y presidente de este comité. En realidad, nosotros queríamos venir y ver desde atrás cómo opera el Comité de Defensa Civil de Miraflores, de Seguridad Ciudadana, porque realmente aquí hay logros estupendos. Y la región ICA realmente está pasando por un momento muy difícil en materia de seguridad ciudadana. Y hemos venido con Yadira Hayashi, ella es directora de Turismo. Después Enrique Aguilar, él es de Seguridad y Defensa Civil. Cecilia León es gerente de Desarrollo Social. Y el general Edgar González, que es jefe de la región policial de ICA. Pensaba que iba a venir el alcalde provincial de Pisco y otros alcaldes. Está viniendo. La cosa es que la delincuencia en la región está muy intensa y hemos venido, repito, a aprender. Ya estoy tomando nota de la puntualidad, el carácter ejecutivo de 8 a 9, todos los viernes. Se nota que no es un formalismo como el que de alguna manera he podido percibir era la práctica en la región. Me impresiona que se esté transmitiendo esto en tiempo real a través de la página web. Así que ya van varias cosas importantes que voy tomando nota. Y es eso, es asistir y aprender y ojalá replicar para lograr lo que ustedes están logrando. Estoy inmensamente agradecido por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los acompañantes. Tengo el grato placer de decir que Enrique Ailar ha estado antes ya por aquí, por la Municipalidad de Miraflores. Somos viejos conocidos y en buena hora que podamos compartir algunas experiencias. Este es un comité que funciona fundamentalmente sobre la voluntad de las personas y el compromiso que existe. Que eso es muy valioso. Sin perjuicio del gran trabajo que se está haciendo y el esfuerzo que se pone, siempre existe delincuencia. Entonces, a pesar de ello, tenemos algunos puntos hoy que tratar que son bastante delicados. En algún momento voy a pedir que la sesión sea reservada. Quiero partir de la premisa que parte del éxito de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el estar constantemente comprometidos, todos. Y el compromiso se manifiesta desde un primer momento con la presencia. Y después, con los actos concretos, reales, antes de llegar acá, los días jueves, todo el personal policial, las dos comisarías, la de BINCRI y los otros oficiales que se pueden ver aquí sentados, conjuntamente con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se reúnen los jueves para tratar temas operativos. Y nosotros ya entramos los días viernes a los temas de ejecución y de toma de decisiones e información previamente también. El tema es que nos ha llevado a resultados muy buenos en el distrito, en su momento. Esta última semana, si hacemos una evaluación, ha sido una mala semana, tengo que decirlo así. Soy absolutamente claro, acá se tratan las cosas sin ningún tapujo ni decirlas con eufemismos. Acá las cosas se toman y se analizan como deben ser. Ahora vamos a ver este problema de la semana. Pero, sin perjuicio de ello, reitero, hay logros muy buenos, muy positivos, inclusive reconocidos por el flamante Ministro del Interior, que una vez asumido, lo primero que dijo es que quería trabajar con la experiencia de Miraflores. Una cosa muy positiva, Fernando, es que nosotros hemos acuñado 38 políticas, desde cosas muy simples hasta cosas un poco más sofisticadas a lo largo de este tiempo. Y esas 38 políticas están escritas y se pueden replicar muchas de ellas en distintos lugares. Si en algún momento ustedes las quieren, nosotros estamos dispuestos a poderse las entregar para ver qué cosas puedan replicar en la región Ica. Y qué cosas se puede trabajar con las distintas comunas. Sé, por ejemplo, que está en camino, como tú has mencionado, Tomás Sandía, alcalde de Pisco, y sé también que está el señor Oscar Bailetti, regidor de Chincha, en representación del alcalde César Carranza. Entonces, es importante ya ir viendo que hay cosas que se pueden replicar. Acá no hay temas de magia, aquí no hay temas grandilocuentes, acá hay cosas de trabajo, que van desde cosas simples de poder instruir a nuestra población con cartillas. Por ejemplo, una cartilla que a mí me gusta mucho mencionar es la cartilla de las marcas que se ponen en las casas. Hay algunos símbolos, marcas, cosas que utilizan los delincuentes comunes para, como su nombre lo dice, marcar las viviendas, símbolos que dicen casa sola, casa que salen para tomar este lonche, casa de mujeres nomás, casa que se van a las playas. Entonces, todos esos simbolismos los van poniendo y saben en qué momento ingresar los ladrones. Pero como los ladrones son también astutos, van cambiando su lenguaje. Entonces, tenemos que estar nosotros algunos pasos adelante. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, nació del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas más que hemos venido implementando y que nosotros podemos poner a disposición de la región, porque creemos que el beneficio de algún otro nivel de gobierno también es un beneficio para nosotros como distrito y como país en general, para todos los peruanos. Bien, dicho esto, quiero, antes de darle el uso de la palabra al Secretario Técnico, al señor Augusto Bea García, quiero mencionar solamente lo que me preocupa de la semana, las ocurrencias. Todos sabemos las ocurrencias que han habido. Y hoy se destaca en el diario El Comercio, lamentablemente, los dos robos que han habido en Miraflores. Los dos últimos robos, han habido cosas de cal y cosas de arena, cosas buenas y cosas no buenas. Por ejemplo, el otro día, un arrebatador de celulares que se movía en una motocicleta y que no lo podíamos agarrar, lo hemos atrapado, después de una persecución. Y a ese señor se le ha agarrado en el área 3, hay que ponerlo a buen recaudo. Pero también tenemos algunas situaciones que no se han podido trabajar como me gustaría que se trabajen. Y sobre eso, después voy a pedir que tengamos parte de la sesión en reserva. Le damos el uso de la palabra al señor Augusto Bea García, Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores invitados, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, amigos y vecinos que nos siguen por Miraté. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El martes 24 de febrero del presente año, por invitación de ciudadanos al día, se procedió a dar una exposición relacionada al caso de éxito Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, en el marco del taller Herramientas para una Gestión Eficiente, organizado por la indicada entidad en el Club Empresarial, dirigida para funcionarios de las diferentes municipalidades. Asimismo, informo que con relación al trabajo que vienen haciendo nuestros salvavidas contratadas por la Municipalidad de Miraflores, a la fecha han rescatado a 22 personas que se encontraban en peligro de ahogarse. Asimismo, permítanme leer una carta recibida vía correo de una vecina que dice lo siguiente. Estimado señor Jorge Muñoz, el motivo de mi correo es para comentar lo siguiente. El día de hoy, en la madrugada, personal de Serenago, distrito de Miraflores, distrito donde resido, tocó el timbre de mi departamento a las 5 de la mañana para informar el robo de uno de los espejos de mi vehículo, el cual dejé estacionado en el malecón, para ser más específica, malecón de la Marina 1048 Miraflores. Quería agradecer y felicitar al personal de Serenago, quien realizó un trabajo de primera, brindándome su apoyo en todo momento. Estas fueron las tres personas con las que tuve contacto, José Ferroñán, Nicolás Cervera y Vázquez Sinicio. A las 5 de la mañana, el operativo de turno, señor José Ferroñán, tocó el timbre de mi departamento para comunicarme que habían robado el espejo del autocopiloto de mi vehículo y que habían detenido al ladrón y que, por favor, los acompañe a la comisaría para presentar la denuncia respectiva. Ellos me trasladaron a la comisaría, me entregaron el espejo, hice la denuncia y finalmente me trasladaron a mi domicilio. Tengo entendido que el robo fue aproximadamente a las 3 de la mañana. Persiguieron al ladrón, lograron atraparlo y lo llevaron a la comisaría. A través de la placa buscaron al propietario del vehículo, pues me encuentro registrada con dirección de mi domicilio en Piura, ya que aún no he cambiado. Por lo tanto, a no tener mi dirección, se tomaron el trabajo de buscar casa por casa hasta que lograron ubicarme. Mil gracias, felicitaciones, agradecimiento a estas personas por todo su apoyo y trabajo de primera. Asimismo, adicional a esto, a este buen trabajo, quiero resaltar la honradez de estas personas, ya que finalmente quise entregarles una recompensa económica por todo lo que hicieron y no lo aceptaron. Insistir como tres veces en lo que no aceptaron y no lo hicieron recibir lo que les ofrecía. Agradecerle, recibo un reconocimiento por su parte, porque realmente lo merecen, ya que velar por la seguridad de los demás, poniéndose en contacto con malas personas como delincuentes, ladrones, asesinos, es un trabajo muy arriesgado y merece el cielo. Muchas gracias, saludos cordiales, Laura Mendoza. Asimismo, se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincres, Cuarón de Emergencias y Los Salcones. Y el día de ayer hemos tratado los temas que usted acaba de referir, señor alcalde, en la parte operativa, que ya en su momento se le ha informado, y estamos ya a continuar coordinando todo el trabajo operativo en la lucha contra la delincuencia común. Ese es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra entonces, salvo que haya alguna pregunta en mesa, le damos el uso de la palabra al comisario de la Comisaría Central de Miraflores, el comandante Jorge Maíño. Señor alcalde de Miraflores, muy buenos días. Señor presidente regional de ICA, a sus ilustres acompañantes. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estimados vecinos que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante el periodo del 20 de febrero al 26 de febrero por la comisaría de Miraflores son los siguientes. Hemos tenido cuatro detenidos por diversos delitos comunes durante la semana, los mismos que han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Hemos tenido la captura de cinco personas por presentar requisitorias. Asimismo, el fin de semana realizamos el operativo Alcoholemia, interviniendo a 20 personas conduciendo en estado de ebriedad. Asimismo, se impusieron 18 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Si bien es cierto, durante la semana hemos sido bastante golpeados por hechos delictuosos que lo vamos a tratar posteriormente, como indicó el señor alcalde, hemos tenido también un hecho sobresaliente en la comisaría de Miraflores. El día miércoles 24 de febrero, en horas de la tarde, luego de un tenaz trabajo de inteligencia, se logró la captura del conocido como querubín, identificado como Alexander Werjil García Quispe, de 20 años. Este sujeto fue uno de los que asesinó al suboficial de tercera, Lenin Chávez Rodríguez, del Grupo Terna, en el distrito de Villa El Salvador. Intervención sobresaliente que fue tomada en cuenta por nuestro comando, tal es así que el director general de la policía está ascendiendo al grado inmediato superior al personal interviniente. Asimismo, el día lunes, a las 17 horas, se produjo un asalto y robo de un grupo de raqueteros en un vehículo. Ante la rápida intervención del personal de Serenazgo, lograron que estos raqueteros se vuelquen en la bajada de Armendariz. Como producto de este abandono del vehículo, se logró obtener el vehículo que había sido robado el 15 de enero del presente año. Asimismo, se logró recuperar un arma de fuego, una pistola de marca Baikal, modelo IZH-71, sin número de serie. Se recuperó también el vehículo Volkswagen modelo IETA, color dorado, el cual tenía una placa falsa, obviamente, ¿no? Estaba con una placa que era la A5M-475, cuando su placa real era la placa CQD-483. Y por el momento, esos serían los logros que hemos tenido durante la presente semana en la Comisaría de Miraflores. Muchas gracias. Bien, le vamos a dar el uso de la palabra, si es que no hay alguna intervención en mesa, al mayor Gustavo Tello, Gustavo Urto Tello, perdón, comisario de la Comisaría de San Antonio. Señor alcalde del Consejo Distrital de Miraflores, señor Fernando Sionís, que nos honra con su presencia y haciendo relaciones para poder ejercer un solo objetivo, que es la contra la seguridad ciudadana, ¿no? Cumplo con... Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, amigos todos. Cumplo con informar lo siguiente, haciendo hincapié en lo que decía el señor alcalde. Es verdad, ha habido logros, pero a la vez también ha habido un poco de falencias, que en estas reuniones que tenemos previas con el señor Coronel Vega, vamos a tratar al máximo de minimizar los errores de repente que se cometen. Cumplo con informar lo siguiente, es verdad, el día 21 hemos capturado en coordinación el binomio serenazgo con la Policía Nacional, una banda de carreteros de Ancieta, el Agustino, que eran el terror en la zona 3 y 2, en lo que es modalidad de rebato. Los nombres son... Juan Jiménez Ricaldi, 30 años, y damos con la sorpresa que uno de los detenidos, el otro era menor de edad, era una familia dedicada a este latricinio, porque era, se podría decir, padrastro del menor intervenido. Asimismo, hemos incautado un vehículo menor a estos fulanos, a estos delincuentes. Hemos intervenido también dos vehículos requitoriados, un auto Ford de placa 1086-68 por hurto de vehículo y por choque y fuga. Pero, a la vez, también hemos tenido un poco de problemática. Como le digo, es normal que hayan delitos, pero no hay en uno muy elevado. Tenemos un hurto simple de bicicleta, y así también tenemos la intervención policial de un hurto agravado, frustrado en banda, que ha sido sujetos a bordo de una moto negra luego de una persecución. Se dieron a la fuga por la zona de la Victoria. Quiero recalcar, señor alcalde, que las reuniones que tenemos los días jueves a las 17 horas con personal de la comuna, se ven las estadísticas integradas. Se viene trabajando incansablemente para llegar a minimizar al máximo las ocurrencias. Dentro de poco, así bien es cierto, como dice el comisario de Miraflores, si hay aciertos importantes, muy importantes reconocidos por el comando, trataremos en toda medida de ajustarnos para poder cumplir eficientemente nuestra labor. Muchas gracias. Bien, no sé si el comandante Arroyo tiene algo que quiera compartir con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Así es, señor alcalde. Muy buenos días. Señor alcalde, presidente de Covisec de Miraflores, señor presidente regional de ICA, bi-general Eduardo González, jefe de la región policial ICA, señores miembros del Covisec. Como bien dijo al inicio de su disertación, señor alcalde, presidente de Covisec, ha habido una zona de calle, otra zona de arena. Sin embargo, quiero resaltar las intervenciones muy importantes que ha tenido en la División de Investigación Criminal de Miraflores. Como paso es poner lo siguiente. Adelante, por favor. Se pudo capturar al señor Brian Alexander Braga, de 27 años, que como tenemos bien sabido, conocido como el PEPAS, hubo un asalto y robo en el Callao contra un vehículo de seguridad que estaba custodiando un container de ranza. Este sujeto victimó al conductor del Police Security y se ha podido identificar y capturar y estamos a la espera de poder capturar a las otras personas que ya, con participación del respetante Ministerio Público, se ha podido identificar a pleno de la organización. Asimismo, se ha intervenido a una organización que se dedicaba a sustraer, a robar, hurtar vehículos estacionados, justamente en la playa Punta Roquitas, que es la jurisdicción de Miraflores. Había sustraído este vehículo, estas personas, Arcelón, Yesan Noé, Pablo Martín Vilela, Ojea. Habían sustraído este vehículo y lo habían solicitado al propietario del vehículo a suma de 4.000 soles por la devolución de su vehículo. Esto es una extorsión. Lográndose recuperar el vehículo, los 4.000 soles que le estaban siendo extorsionados, lo vemos en pantalla, en la diapositiva de lo izquierdo, y la persona capturada, José Eduardo Quezada Doroteo. Vemos ahora a continuación, como usted dijo, una zona de cálito a Soberadena, la gratificación del video del propietario del vehículo, en que él da las gracias por el vehículo recuperado y también por el dinero que él estaba siendo extorsionado y también se recuperó. Con el señor José, propietario del vehículo recuperado. Creo que el audio es muy malo, entonces no sé si usted nos puede explicar qué es lo que se está diciendo. Sí, el propietario del vehículo justamente está ahí en pantallas y él está dando las gracias a la labor de los efectivos policiales, la de Vincry y Miraflores, por la excelente labor de haber recuperado su vehículo, haberse le entregado devuelto y también haberse recuperado el dinero por el cual la está siendo extorsionado. También se le entregó todo esto sin participación en el respetante del Ministerio Público. También, adelante por favor. Se pudo capturar a Julio Jairo Junior Choc Arriola. Esto fue en el puente de la avenida Iquitos. Se le encontró con gran cantidad de droga, de pasta básica de cocaína y marihuana. El microcomercializa este tipo de sustancias ilegales y lo realiza en los distritos del INSEE, San Isidro y Miraflores. Adelante. Muy bien. Como usted mencionó al inicio del CODICEN, señor alcalde, todos los medios de comunicación... Ahí quisiera, si vamos a entrar a este tema de lo acontecido en la ciudad, en el distrito, voy a pedir, por favor, con la anuencia de todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que pasemos ya a la parte reservada. Con lo cual, si estamos de acuerdo, mantendríamos las imágenes más no el audio. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Podemos hacer esto? Procedamos entonces a quitar el audio. Gracias. 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 también para ver el trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Antes de darle el uso de la palabra al señor Fernando Sillones, que como invitado especial va a cerrar la reunión, quiero mencionarles que todos han recibido la revista de rendición de cuentas de la municipalidad, está muy interesante, hay un montón de cifras y cosas que les pido que las puedan leer, ver, hacer las suyas, porque, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con seguridad ciudadana, decimos somos primeros en seguridad ciudadana, y ese es el trabajo hecho por todos y cada uno de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas que aparecen acá, pero el tema de la seguridad ciudadana ocupa un espacio especial. Ahora sí, señor presidente, le damos el uso de la palabra para que usted pueda dar por finalizada la reunión. Muchas gracias, señor alcalde. Cuando dije que iba a venir a una sesión del Comité de Seguridad Ciudadana en Miraflores, algunos en ICA me dijeron, vas a perder tu tiempo, Miraflores es un distrito pudiente, en ICA los distritos son menos pudientes y jamás vas a poder replicar lo que vas a observar en Miraflores. Y bueno, he venido y yo no he visto ningún derroche de recursos, lo único que veo aquí es actitud, compromiso, trabajo, liderazgo, interés genuino en servir a la ciudadanía, en mejorar. En resumen, sentido común. Aquí no he visto, repito, derroche de recursos, aquí veo mucho sentido común, pero un sentido común ejemplar. Hoy, en una hora, he aprendido mucho más que unos planes estratégicos de seguridad ciudadana que han puesto sobre mi escritorio, que realmente no enseñan, no orientan. Yo estoy, como dije al comienzo, inmensamente agradecido. Son ustedes una historia de éxito y todo el Perú los está mirando, los está reconociendo y me llevo un gran ejemplo, una gran lección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los visitantes que lo han acompañado de la región y a las personas que vienen un poquito más allá del Cusco, a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y vamos, después de esto, a levantar la sesión, vernos el próximo día viernes y pedirle a nuestro secretario técnico y a la Policía Nacional que se mantengan en constante contacto para trabajar las cosas que hemos visto que son necesarias. Antes que me olvide, quiero pedirle a todos los jefes de área del Serenazgo y a los supervisores, ustedes transmitanle a los supervisores, mayor acción, mayor control, estar más sobre el caballo también. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias.